Con la detención de alias Chino Coyote en las últimas horas, vuelve a escena una problemática donde Pérez Celedón es protagonista desde hace muchos años, y es el coyotaje. Son muchas las personas que por necesidad buscan el sueño americano todos los años de forma ilegal. Muchos lo logran, otros se quedan en el camino, desafían la muerte, pero detrás de todo esto hay un negocio oscuro. Las familias se endeudan para buscar un mejor futuro, y esto afecta la economía del cantón. Históricamente ha sido una cultura ilícita que ha estado arraigada aquí en Pérez Celedón y que precisamente ha afectado la economía y ha afectado las familias de estas personas, sobre todo porque vimos un primer periodo, o sea, mucho la situación del endeudamiento, ¿verdad? Y precisamente se ponen a responder fincas de familiares para poder pagar a estas personas y ir en búsqueda del sueño americano, que muchas veces se ha visto revestido de tragedias, ¿verdad? Primero porque muchos han perdido la vida, ¿verdad? Se han tenido que pasar el desierto, algunos los han deportado, o muchos los han deportado. Muchos fueron los casos que llegaron a juicio y a una sentencia durante los últimos años. Nosotros mantuvimos la tesis de que para la estafa no se requiere que la persona, la víctima tenga conocimiento de que efectivamente la visa que se le está dando es de carácter ilícito, basta con que se le haya engañado, se le haya hecho creer y haya hecho una disposición patrimonial de dinero, que es en casi todos los casos, para que ya se esté dando el delito de estafa que fue la fórmula que encontramos en muchos de los casos inicialmente para poder atacar a los coyotes, ¿verdad? Las autoridades defendieron la tesis que esta actividad era un delito, aunque en su momento no estaba regulado. Como fue en su momento, el tráfico de migrantes nacionales no estaba regulado. Estaba regulado el tráfico de personas, pero en función de extranjeros que pasaban por nuestro país y luego iban a terceros países, pero no se hablaba expresamente en la forma que ya ahora operó a raíz de la reforma o la ley de migración que tuvo una modificación y posteriormente tuvo reforma, ya se regula propiamente el tráfico de migrantes nacionales. Con la nueva ley de migración, el castigo por el delito de coyotaje tiene sanciones más fuertes. Y básicamente lo que dice es que el que promueve, planee, coordine o ejecute tráfico ilícito de migrantes nacionales, o sea personas nacionales, hacia un segundo o tercero o más países por lugares no habilitados por la Dirección General de Migración y Extranjería. Básicamente esa es la conducta que se prevé. Entonces, la conducta que el legislador estableció y que sanciona gravemente, como digo en este caso, agravado de 6 a 10 años, es precisamente para sancionar a estas personas, a estos coyotes, como se conocen popularmente. Los coyotes se aprovechan de la necesidad de la gente. Que se aprovechan de la necesidad de estas personas para hacerles creer que los pueden llevar en busca de su sueño americano, ¿verdad? Brincándose todo el proceso migratorio que se requiere y obviamente el trámite legal de la visa como corresponde. Y el cobro varía según las rutas que se utilicen. Es que eso ha habido variando, ¿verdad? Con el tiempo. Yo me acuerdo que en su oportunidad, dependiendo de las rutas, eso también de las rutas, porque así también les hacen ver que son los gastos y lo que le tienen que pagar, digamos, por ejemplo, si fuera vía terrestre de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, bueno, pasa Guatemala hasta México, bueno, allá los va a contactar parte de la organización, una persona mexicana que les va a cobrar ya para pasarlas por el desierto, por las rutas que ellos ubican. Y, bueno, me acuerdo con su oportunidad, se dejaban cobrar de entre 10 mil hasta 20 mil dólares. Pérez Celedón y la zona de Los Santos siguen siendo dos sectores donde la migración es alta.